Música Llegamos Dios, cuidado Pero quitarla, eh Otro, Dios, adiós Los a la casa chaval ¡Oye, oye, oye! ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! No tengo enviados por, no sé si ir o no. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! 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 Y se lo ha quitado el cabrón. ¡Gracias! ¡Mira! 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 ¡Muy bien! ¡Normal! ¡Normal! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!